Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido desde hace mucho tiempo, pero en este caso además es exclusivo. Y es que os traigo un vídeo de mis lineups con Viper, y en este caso, en el nuevo mapa, Breeze. Hay una cosa que me habéis preguntado muchos, y es cuándo sale este nuevo mapa. El nuevo mapa sale el día 27, pero gracias a Riot y a su invitación al evento exclusivo para probar este nuevo mapa, pues hemos tenido la oportunidad de trastear ahí un poquito y sacar unos lineups que os van, vamos, a encantar. Después de horas, 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 horas y horas tirando venenos para todos los lados con mil referencias, pero ha salido un vídeo bastante guay y unos lineups muy guay para defender, atacar ambos puntos del mapa. Este mapa es un mapa con dos puntos, A y B, y una zona central bastante amplia. En general el mapa es bastante amplio, os vais a dar cuenta cuando juguéis con personajes como Brimstone que no llegan los humos para tirar o cositas así, o incluso la ulti de Killjoy casi que no ocupa zona del punto. Pero bueno, para mi gusto es un mapa muy divertido de jugar con Viper, y pues por eso estoy aquí, para enseñaros mi manera de jugar Viper en este mapa. Vais a poder ver cómo utilizo yo las cortinas y el humo de Viper para entrar tanto en A como en B, diferentes maneras de colocarlo según la situación. También vais a poder ver la manera de defender el punto B y el punto A, que para mi gusto para defender con Viper me gusta más B, pero en el vídeo os explico ambos puntos. Y luego por otro lado os enseño bastantes venenos de post-plan para diferentes plantes, tanto en B como en A. Espero que os sirvan las referencias, igual que me han servido a mí para jugar estos días con mis compañeros. Si os gusta este vídeo no dudéis en pasaros por mis directos y ver cómo utilizo estas cositas en partida. Y ya sabéis que cuando salga el mapa, si sacáis cualquier otro tipo de line-up, me lo podéis pasar por mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, y os estaré por ahí observando y tomando nota de vuestras cositas. Así que nada, espero que os guste mucho el vídeo, que os sirva para cuando salga el nuevo mapa tener todos los line-ups de Viper aprendidos. Y lo dicho, nos vemos por mi canal de Twitch. Un besito a todos. Vale, y ahora os voy a enseñar un poco cómo sería el ataque en el punto B.A. Yo he encontrado dos maneras. El primero sería venir por aquí, ¿vale? Y poner el muro de la toxina de este modo. ¿Por qué? El punto es que si alguien te viene por detrás, va a tener la toxina y va a pasar tocado. Y además, si pasas por aquí, no te ven, ¿vale? Los que estén defendiendo por aquí. Y plantaríamos la bomba aquí. Y bueno, pues nos marchamos tal cual, por aquí, tal... Y vale, punto de referencia para Postplant. Nos venimos aquí a la playita con el oso este amoroso. Y en esta roca, cuando te quedas pulsando que ya no te puedes mover más, apuntamos con la parte de abajo de la barra de vida, en esa misma esquina. Tiramos la toxina. Y ahí rebotará y caerá justo en la parte del punto. Luego, por otro lado, el otro plante. Plantaríamos aquí. Tiritititi. Y nos vamos. Tiro el arma. Y nos vamos. Entonces, con la misma referencia, ¿vale? Nos venimos aquí a la roca de aquí. Nos quedamos a donde no podamos movernos más. Vale. La referencia es la misma. Es la barrita de la vida, ¿vale? Lo que pasa es que esta vez, en vez de ser aquí, sería aquí. Y más o menos en el medio de esta raya de aquí. En la sombra. Pim. Tiramos el veneno. Y caería... Justo en el medio. ¿Que lo queremos un poco más para atrás? Pues lo ponemos justo en la barra. Donde termina la sombra. En este caso, caería aquí atrás, ¿vale? En la bandera. Alineada a la parte izquierda. Tiraríamos el veneno justo en la parte de adelante. Y con la parte derecha, alineada aquí. En la parte de atrás. Y ya por último, por otro lado, si hemos plantado aquí la bomba y queremos tirar un veneno muchísimo más safe desde atrás. Porque sepamos que están todos en punto, que es el último, lo que sea. Nos venimos aquí, ¿vale? Y alineamos igual la esquinita con esta esquina de aquí, ¿vale? Y hacemos... Y esto... Cae aquí. Vale, y luego para defender este punto, para defender... Así que es verdad que al estar aquí la barrera no te puedes adelantar para poner este veneno aquí, ¿vale? Este veneno sería bastante útil porque defendemos esta parte de aquí, ¿vale? Y también defendemos la entrada de medio. El problema está en que la barrera está por aquí. Entonces no nos podemos adelantar. Así que la alternativa es poner este muro aquí para defender justo la entrada. ¿Vale? Que es lo único que hay así más tal. Para que si tienen que plantar, pues pasen y se descompongan. Y luego, por otro lado, si quieres defender la parte de dobles, por si te vienen por medio. Hay dos maneras, ¿vale? Esta de aquí, que te vienes a esta caja y apuntando en esto de aquí, aquí veis que hay dos huecos, ¿no? Pues en esta mancha, justo apuntamos a la mancha, clic derecho mientras saltamos y se queda ahí encajado, ¿vale? Entonces nos venimos aquí. Y si defendemos desde arriba de la caja, nosotros vamos a ver cómo ellos entran desde dobles, ¿vale? No se ve mucho, pero sí que les vemos por lo menos cómo entran. Pero sin embargo, ellos no ven absolutamente nada. O sea, literalmente, ni aunque se agachen, nos ven los pies. O sea, no nos ven absolutamente nada. Y nosotros a ellos vemos la ventaja de que los vemos entrar, ¿vale? Y luego, otra manera de colocar este orbe, nos venimos justo aquí en esta línea, ¿vale? Y justo donde está la raya con la mancha, en la parte de abajo, apuntamos en la línea al medio y saltamos. Y clic derecho y se queda enganchado. Vale, yo recomiendo personalmente que utilicéis este porque es más exacto. El otro a veces, no sé por qué, no se me coloca. Entonces, pues eso, en la manchita, clic derecho mientras saltamos y ahí se nos va a quedar siempre 100%. Y ahora vamos con el ataque AB. Yo creo que el muro más utilizado, yo creo que el mejor y el más básico es este. Como podéis ver en el mapa, yo lo que suelo hacer es alinear lo que es el muro de la toxina con el muro de piedra que hay en el punto, ¿vale? Y de esta manera, lo que hacemos es que si nos pushean por aquí, está cubierto. Y además, al entrar en punto, lo que tendríamos que limpiar sería esto, esto y esto. Pero, estas dos de aquí están cubiertas, ¿vale? Estas dos entradas de aquí están cubiertas. Otra manera de ponerlo sería de igual modo, pero simplemente tapando las dos entradas, ¿vale? La cosa está que con esto, vale, igual, tapas esta, tapas esa y tapas también esto. Es mucho mejor la manera del muro porque así te cubre toda la parte de la derecha. Y luego, por otro lado, también está esta cortina que es una diagonal para que simplemente cuando entres tengas que limpiar la parte izquierda del punto. Vale, ahora os voy a enseñar varios venenos de posplan que he encontrado dependiendo de dónde se plante, ¿vale? Ya sabéis que aquí se puede plantar, pues en todo este cuadrado, pues yo recomiendo plantar o aquí o aquí. Una de dos. La referencia más cercana para defender ambos con venenos de posplan es si, por ejemplo, te quedases solo en este punto de aquí, ¿vale? En la caja, tienes un poco de visibilidad de este punto y de este, de planta, pues te vienes aquí y nos fijamos en esta rayita que hay aquí, en la pared. Trazamos un cuadrado, ¿vale? Que haya la misma distancia aquí que aquí. La parte baja de nuestra barra de vida deco la parte gris, ¿vale? Entonces esto caería justo aquí. Luego, por otro lado, para el plante que tenemos aquí, lo que hacemos es igual. Solo que en vez de hacer un cuadrado aquí, lo hacemos desde el medio, ¿vale? Trazamos un cuadrado de la misma distancia de aquí y aquí. Y de referencia podéis tomar que la raya de la caja justo se alinea con el dedo de Viper, ¿vale? Y caería justo en esta bomba. Vale, y ahora os voy a mostrar los venenos para los dos tipos de plante, pero más lejanos. En este plante de aquí, que es el central, os voy a mostrar tres venenos de post-plant con diferentes referencias, ¿vale? La primera sería en esta puerta una con esta referencia y otra con esta referencia. Y después tenemos otro con la referencia de esta madera, ¿vale? Entonces, el primero sería, nos venimos aquí y nos alineamos con esta línea. Pues damos un toque a la izquierda. Y justo en nuestra barra de vida, en la parte de la derecha, lo ponemos en el borde de la ventana, en la esquina. Lanzamos. Y esto que hará justo en el medio, ¿vale? Ese sería el primero. Y después, el segundo sería venir aquí y, en el mismo caso, alinear con el centro. Apuntamos en este dibujo, ¿vale? ¿Veis que aquí hay como una flor? Pues en el medio. Tiene que ser ahí, con nuestra barra de vida. Y lanzamos. Y esto caería también en el plantel del centro, en el plantel central. Vale, y la otra manera de tirar el veneno de post-plant del centro sería venir a esta tabla de madera que está justo aquí, delante de las puertas. Situarte más o menos alineado con esta esquina de la madera, con la mira. Y sacamos nuestro veneno. Y en estas dos flores de aquí, apuntamos con la barra de vida en la flor de abajo, justo en la esquina, debajo de lo negro. Y esto caería también en la bomba justo aquí, ¿vale? Un pelín más a la derecha, pero ahí caería. Y luego, para el siguiente plante, que sería el de aquí, tenemos otra referencia más lejana, aparte de la de la caja. Y es, venimos aquí y en vez de coger estas referencias de las puertas, en el cañón, ¿vale? Lo que hacemos es alinearnos más o menos con el medio, justo aquí. Y con la mira apuntamos en este hueco de aquí, ¿vale? Pues justo aquí hay como una esquina, aquí. Y esto nos caería justo en el punto donde hemos plantado la bomba. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like. Y además, si me acabas de conocer, no olvides suscribirte para no perderte ningún otro vídeo. Espero que os hayan gustado los lineups que os hayan servido. Y nos vemos prontito por aquí. ¡Chao!